Dentro del Movimiento Nacional Alfonsinista, que es un avasallamiento a las instituciones y un embastardiamiento a la democracia en sí, intervenir judicialmente, la jueza Servini de Cubría, orquestada obviamente, por la política de Cambiemos, intervenir un partido político, sea cual fuera, en este caso es el partido justicialista, la verdad que creemos que la denuncia no tiene fundamento, no tiene sustento, repudiamos el hecho, si uno lee la causa de la jueza daría hasta risa lo desopilante que es, pero como estamos ante un nuevo atropello al Estado de Derecho de parte de la justicia, es preocupante, la verdad que es muy preocupante. ¿En qué se basa fundamentalmente ese fallo de la jueza para tomar la determinación de intervenir? Dice que estaba Céfalo el partido, que no era así porque estaba su presidente Gioja, y muchos consejeros que le llaman al partido justicialista, en funciones, de hecho, propios los que denuncian y piden la intervención, estaban dentro del partido justicialista actual que tenía mandato hasta el 2020. Vale aclarar que Esteban Jiménez no es militante peronista, no está defendiendo la causa peronista, sino una cuestión institucional, ¿no? Sí, exactamente, de hecho, milito con compañeros peronistas, de unidad ciudadana, considero que ser radical no tiene que ser antiperonista, al contrario, creo que hoy hay momentos de que todos los sectores populares nos unamos para poder impedir estos atropellos a la democracia que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos. Y escúchame, Esteban, ¿qué ruido te hace, aparte de lo de las jueces, el hecho de que se haya designado a Luis Barrio Nuevo como interventor? Sí, lo curioso es que primero le decían normalizador, porque interventor suena muy, tiene mucho olor a gobierno de facto, ¿no? Yo no creo que si haya algo que normalizar, justamente el normalizador sea una persona que quemó urna en el 2003 porque había perdido una elección en Catamarca, creo que no es acertada ni siquiera ni la intervención, ni mucho menos el nombramiento del gastronómico Barrio Nuevo. Y aparte es una persona que con su sindicato, junto con el guatre, el momo de Negras, bancaron a Huarte al PRO, ¿no? Claro, son uno de los máximos líderes sindicales aliados a este gobierno. ¿Y por qué crees que se llega a esto cuando vos decís que Servini y Securía tomó la medida un poco impulsada desde arriba? Yo creo que hay un desprecio hacia los partidos políticos, es una característica histórica, digamos, de todos los gobiernos totalitarios que están gobernando a nivel mundial, desprestigiar a los partidos políticos para luego intentar eliminarlo y eliminar la representación política. Es un gobierno, en la actual, muy autoritario. Muchos no pensamos, incluso yo pensé que no iba a concentrar tantos medios de comunicación, perseguir jueces, desplazar fiscales, reprimir manifestaciones como reprime. Como si todo eso fuera poco, ahora también interviene el Partido Popular.